La música pop se ha convertido en un indicador líder para el mercado, en opinión del columnista de Market Watch, Paul Farrell, dice este experto que ahora debemos mirar hacia Katy Perry y su nuevo single, Road, porque la renta variable está subiendo como la espuma, igual que lo hace esta canción, que significa rugido en castellano. Señala este experto que ella, esta artista, será el nuevo heraldo de un mercado alcista que nos llevará a un rally que durará por lo menos hasta 2017. Sin embargo, antes las bolsas deberán superar un enorme muro de preocupación que se encuentra en el ratio precio-beneficio y es que ahora todos los medios de comunicación, analistas e inversores están advirtiendo, como decíamos ayer, sobre una burbuja. Señala este experto que esto se debe a que tienen miedo a que se vuelva a repetir el pasado, pero si miramos a la última vez que se produjo un estallido por culpa de este ratio, el As.com ha sido la única vez que ha acertado porque en 2004 también había miedo a este respecto y no se cumplió el estallido de la burbuja. Dice este analista que el S&P 500 se empezó el mes de octubre con un ratio precio-beneficio de 24, muy por encima de su media histórica, pero por debajo del máximo alcanzado en diciembre del 99 en 44 y también del máximo 33 que se alcanzó en 1929. Por eso Paul Farrell dice que sigamos rugiendo al ritmo de Katy Perry y de este mercado alcista. De momento es todo, nosotros volvemos luego con el cierre de las bolsas europeas.